Se rechazó en una votación partida, hay que señalarlo también, esta llamada Ley Mordaza. Cuéntanos, Vanessa. Mónica Pedro, así es, hoy día ha sido un día bastante movido aquí en el Congreso de la República, porque aunque no parecía que se iba a tocar el tema de la llamada Ley Mordaza, pues se regresó del cuarto intermedio en el que se encontraba. Hay que hacer una recapitulación, porque hasta en tres ocasiones se pidió un cuarto intermedio sobre este proyecto de ley con el que se buscaba incrementar las penas por los delitos de difamación, pero el día de hoy se llevó a cabo esta segunda votación, pero no se alcanzaron los votos suficientes. Solo 56 congresistas votaron a favor, por lo que se mandó al archivo este proyecto de ley conocido como la Ley Mordaza. Nosotros escuchábamos en parte de la argumentación que daba el congresista Segundo Montalvo, autor de este proyecto, y lo que señalaba era que no se buscaba y que no se buscaba mordazar a los medios de comunicación, y ese no era el fin de esta propuesta legislativa. Sin embargo, desde la bancada de Fuerza Popular, también congresistas como Renovación Popular, por ejemplo, el parlamentario Alejandro Moñante señalaban que durante el debate, que hubo un debate bastante extenso porque se demoraron bastante para llegar hasta la segunda votación, para ellos decían que estaba muy claro que sí se atentaba contra la libertad de expresión y contra las investigaciones periodísticas que revelaban varias denuncias, varias investigaciones, no solo contra el Congreso de la República, sino contra diferentes instituciones. Es lo que han estado comentando desde la bancada, por ejemplo, de Fuerza Popular, de Renovación Popular, quienes votaron en su mayoría en contra de esta propuesta legislativa. Quienes votaron a favor han sido bancadas de izquierda, como Perú Libre, quienes habían estado promoviendo esta propuesta legislativa que el día de hoy ya se envió al archivo la llamada de la inmordaza. Muy bien, por ahí he escuchado que se ha pedido una reconsideración, pero vamos a ver. Están criolladas, ¿no? Ganan una, pierden otra, no hay ley, se va al archivo. Reconsideración. ¿De cuándo acá? Muchas gracias, Vanessa, por la información.